Estamos haciendo directamente la presentación desde la Playbook, yo creo que eso define un poco cuál es la nueva manera de hacer negocios. No uso más la no, está mi jefe acá, pero la uso de vez en cuando porque es casa, pero Patrick, la verdad que no la uso mucho, vivo realmente con la Playbook y hay mucho ruido en el mercado y se escucha mucho en el mercado y dicen que la Playbook va a reemplazar las computadoras, la Playbook va a reemplazar los smarts, o las tablets en general, dicen que reemplazan las computadoras, se habla de la era post-PC, ahora está muy de moda el tema de la era post-PC, pero la verdad, digamos, la verdad que la tablet está en un intermedio entre los dos mundos, y la tablet va a reemplazar el smartphone y una tablet va a reemplazar la computadora, y la va a reemplazar depende de qué tipo de usuario, por ejemplo, tenemos un director de una compañía, salvo mi jefe, que usa mucho la computadora, por supuesto, quizás no hace presentaciones, no arma PowerPoints, no está con grandes Excel o escribiendo documentos de 25 páginas, realmente un número uno, y de hecho en las reuniones que he tenido con CEOs y CEOs de las principales compañías de ConoSUR, la mayoría lo usa para la vea a internet, leen los mails, ¿sí? y hacen aprobaciones de, o sea, de Word o demás dentro de la compañía, pero no saben poner a mano PowerPoints, claramente para ese perfil de usuario, una tablet es un reemplazo directo, ¿sí? realmente no necesita estar con la notebook o la computadora en el brazo, por ahí tienen la suficina siempre va a tener, ¿no? la pantalla de 17 pulgadas y el teclado y todo, quizás el mío lo usa, ¿sí? hay un reemplazo directo. Ahora, si hay usuarios que crean mucho contenido, ¿no? yo me voy a poner a hacer un PowerPoint, quizás una tablet, es medio incómodo, ¿no? puedo armar un programa de CAT, correr un programa de CAT en una tablet porque es incómodo de hacer, entonces depende, el tipo de usuario depende en qué momento la usa, porque cuando voy a estar en la calle quizás con la tablet caminando, ¿sí? ¿no? es incómodo, es incómodo. Entonces, para eso es el smartphone, ¿verdad? el smartphone puedo correr también las aplicaciones, y estoy en la calle en cualquier momento o cualquier lugar y puedo contestar, ¿vale? estoy sentado en el café, estoy tranquilo acá, porque ustedes están escuchando y uno está tomando nota en su tablet, ¿sí? lo pueden hacer sin ningún problema. Y el tamaño de la Playbook, la ventaja que tiene es que la puedo sostener fácilmente, no es pesada, no tengo que ir al gimnasio, digamos, para sostenerla, porque la gente es súper liviana, la puedo manejar con una mano, con la otra la puedo obtener, es muy práctica. Entonces, cuando siempre se habla de que las tablas reemplazan un PC, depende del tipo de usuario, depende de la aplicación y depende de dónde se usa. Pero claramente la Playbook tiene todo el poder para hacer un reemplazo de una computadora. ¿Y por qué? Si ustedes van a reemplazar, por ejemplo, vamos a asesorar a un ejecutivo y decirle, bueno, tú puedes reemplazar la computadora. Lo primero que uno tiene que pensar es, ¿esa tablet soporta Flash y HTML5 para que la experiencia de browser sea la misma que tengo en una computadora escritoria? ¿Tiene la capacidad de procesamiento, multitarea, tal que sea igual que trabajar en una computadora escritoria? Eso es lo primero que hay que, antes de asesorar a alguien, decirle, no, cambie por la tablet y girar tu máquina. Lo que hay que hacer es, la tablet que vas a elegir, ¿tiene estas capacidades? Bueno, la Playbook las tiene, como lo dijimos viendo acá con el video, como le estaba en su presentación, le hacía una videoconferencia y le repasaba un video en alta definición. Pero bueno, esto es un poco de tendencia del mercado, ¿no? Que no quede toda la información de la compañía acá, ni de las aplicaciones corporativas acá. Porque resulta que yo lo veo, es indatable, está buenísimo, te veo los mails, la agenda, ¿sí? Que se hace un directivo que es súper importante. Entonces, el enfoque de la seguridad en Playbook es muy, muy interesante y tiene que ver con todo lo que vieron en el keynote con el tema de balance, eso de balancear lo personal y lo laboral, ¿sí? Que en un mismo dispositivo pueda coexistir lo empresarial y lo laboral sin que se toque uno con el otro. Entonces, una seguridad tradicional puede ser, bueno, listo, blindo toda la tablet, le pongo seguridad y ya no puedo usar para nada, solo para el trabajo. Y ahora que el approach que tiene la Playbook en este caso es justamente la tecnología balance que permite poder tener el dead space y jugar, ¿sí? Tener Facebook y demás, pero al mismo tiempo tener todas las aplicaciones corporativas, ¿sí? De forma segura. Como bien David se lo mostró con el tema del bridge, que el bridge, como su programa dice, es el puente, digamos, entre lo corporativo, ¿sí? hacia el dispositivo Playbook. Entonces, eso es lo nuevo y lo diferencial que trae Playbook a nivel de seguridad y por eso es la única tablet certificada, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos, también por el de Australia y también en Rusia, la atacaban de acabar también para uso gubernamental. ¿Por qué? Porque es seguro. Puedo jugar, pero también puedo correr a la aplicación de forma segura. Y por ejemplo, si hablamos de navegación de internet, por ejemplo, una página que les quería mostrar, ¿sí? Vamos a ir al modo presentación. Esa es una página, por ejemplo, de Amazon, que es Argentina, ¿sí? Que es Flash. Con lo cual, si hay alguien, digamos, un vendedor que no es de esta compañía que quiere mostrar sus productos, lo va a poder comprar sin ningún problema porque es la web de sin compromiso. O por ejemplo, soy medio deportista, me gusta Greener, ¿sí? Porque compro su producto y hace una página que es Full Flash. Entonces, ¿cómo mostrar un producto sin compromiso? Entonces, la prueba de fuego para cualquier tablet, si quieres probar en la tablet, es terminalidad.com. Si se banca esto, ¿está? Pero esto es muy interesante. Ahora hablamos de aplicaciones para empresas, también, y de hecho se va a mostrar muchísimo. Ahora, justamente, en este momento están hablando un par de diversas aplicaciones y a la tarde va a haber muchísimo más. Pero, por ejemplo, es una aplicación muy interesante para cadenas de retail, ¿sí? Que está integrada con SAP. SAP es una aplicación, una solución bastante dura y pesada, ¿sí? Pero, sin embargo, en la Playbook la estamos haciendo súper amigable. Esto está desarrollado en Flash. Cualquier adolescente que sepa desarrollar Flash puede hacer una aplicación para Playbook. Es muy fácil. Entonces, este front-end, que tiene esta persona, es un gerente local, por ejemplo, puede que tiene problemas de desktop en aquel lugar, ¿sí? Entonces, directamente, veo a ver dónde tengo problemas de desktop, veo que estas camisas, que están en rojo, me dice que las tengo que reponer, ¿sí? Que hay cuatro nada más, entonces ya voy y repongo. Entonces, esta interfaz es mucho más amigable, obviamente, que meter, ¿no? De frente a la computadora. Mucho más amigable. Y así podemos ver otras aplicaciones. Una de que tiene la aplicación en empresas, son aprobaciones, ¿sí? Aprobaciones, básicamente. Aprobaciones de órdenes de compra, ¿sí? Aprobaciones de viajes, son todos Workflow, que se llaman. Este caso también tiene que ir a la responsable. Imagínense, ¿sí? Un ejecutivo que tiene que hacer una aprobación de una orden de compra, ve esto en su Play. Es mucho más amigable. Ah, ¿esto qué hago? ¿Quiere comprar? No. Solo. Chao. Desacobado. ¿Te gusta esa palabra? Y calma, mucho calma. Sabe mi gente que me aprueba todo siempre. Patrick me aprueba todo siempre. A ver, quiero cambiar la silla, Patrick de mi casa. Patrick me la aprueba. Ahí está. Entonces, esto es otra aplicación más de, como un ejemplo, ¿sí? De lo que se puede hacer en Playbook. Ahí alguien se los comentó, pero siempre hablan de, bueno, ¿qué puedo desarrollar en Playbook? ¿Cuáles son los lenguajes de programación? Puedo desarrollar en Flash, como bien lo están viendo, ¿sí? En Flash, muy fácil, cualquiera. Hay cientos de miles de aplicaciones en Flash. Mi hijo, que es el segundo usuario de esta Playbook, si cuando llego a casa me la agarra, entra a juego Flash por Internet. Entonces juega muchísimo. Al de Play no se los dejo porque me dijeron de sangre, esto tiene seis años nada más. Entonces no se los dejo jugar. Pero puedo hacer aplicaciones Flash, muy fácil, como Frontend. Pero también puedo desarrollar en C, en C++, en Java. Si las aplicaciones mismas que tengo en Playbook las puedo correr acá sin ningún inconveniente. Y también, y también puedo subir aplicaciones de Android. Con lo cual, aplicaciones de Android, desarrolladores de Android que suban sus aplicaciones, en nuestra tienda de aplicaciones, en nuestra web Word, ¿sí? La web por descargar vamos a poder ejecutar acá. Entonces, claramente tengo la herramienta, ¿sí? Más poderosa a nivel de aplicaciones sin lugar a dudas, ¿no? En nuestra plataforma. Creo que no hay ninguna otra plataforma hoy que tenga, están todos estos distintos lenguajes de programación. Hay clientes que ya se están haciendo aplicaciones ellos mismos para la Playbook. En Chile ya hay clientes que están haciendo su aplicación ellos mismos para Playbook. Entonces, es algo que se está viniendo. En Argentina ya dentro de poco la vamos a tener. Así que ya vamos a... Espero que el próximo año estemos acá. Y veamos un caso de éxito como el que vamos a ver ahora, que tengo que ir corriendo en un rato, que va a estar el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para estar presentando su caso de éxito. El año que viene, espero poder mostrar un caso muy interesante sobre Playbook. Respecto a la seguridad, básicamente creo que David se lo comentó. ¿Sí? Yo puedo ver todas mis aplicaciones corporativas seguras hasta que el Bluetooth se desconecta por alguna razón. Porque yo estoy acá viendo mi correo electrónico. Estoy más contento, pero resulta que alguien me roba la Playbook, se la lleva. En algún momento esa conexión Bluetooth se va a desconectar, pero yo la voy a simular y la información no está más acá. Haga lo que haga, no puedo hacer nada. Voy a activar el Bluetooth y te voy a poner la clave. Entonces eso es parte de la seguridad también que está enbebida en la Playbook. Y después, aparte de aplicar otra aplicación para empresas, que viene gratuita en el App World, que está muy buena, es el Adobe Connect, ¿sí? Que permite, por ejemplo, hacer videoconferencias y compartir documentos en línea, ¿sí? Con todo el equipo de trabajo que creo que hoy también lo vieron en el Keynote funcionando. Pero básicamente esa es la plataforma, digamos, Playbook para empresas. Sería experiencia de BlackBerry. O sea, acceso a internet, acceso a tus aplicaciones de correo, calendario y demás. Las datas puedes tener acá sin ningún inconveniente. Ahora, también me puedo conectar, ¿sí? Vía Wi-Fi, ¿sí? A una VPN corporativa. ¿Sí? Muchas empresas tienen acceso a VPN corporativo. Y la Playbook ya trae precargados los clientes más populares de VPN. ¿Sí? Las redes virtuales. Muchas empresas permiten a los empleados conectarse desde la casa. Y tienen que conectarse con una VPN. Cualquier teléfono. O, no es raro, por supuesto. ¿Por qué no? Y los puedo hacer un tethering. O sea, usar el equipo como modem. Y conectarlo también a la VPN o a donde quiera. O sea, yo la BlackBerry, el Playbook lo puedo tener conectado a un teléfono vía Bluetooth con conexión 3G. ¿Por qué? Y puedo navegar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ahí, obviamente, no tengo la seguridad porque lo paso por el BlackBerry Preserver y demás. Pero la puedo usar sin necesidad de tener Wi-Fi. Cuando me conecto por la VPN, entro por la VPN de la empresa. Bueno, por ahí tengo la seguridad de la empresa. Y después tengo la máxima seguridad que es la que ofrece BlackBerry Preserver, que es usando el proyecto. O sea, tengo tres formas de conexión. Gracias. 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 Gracias.